fútbol team game un juego en el cual tú puedes unirte a un equipo o bien crear el tuyo cada jugador es una persona real puedes elegir la posición que tú quieras para tu jugador entrenarlo mejorarlo abrir paquetes y ayudar a que tu equipo llegue a la gloria yo tengo un equipo en el cual podéis probar suerte para ver si os podéis unir y además con el link de descripción cuando os registréis en el juego os darán 200 puntos de energía de bonus por utilizar el link de la descripción así que no lo dudes y prueba este juego muchas veces vemos el canal de ser caberno y salvos aquí con un nuevo vídeo de social manager 2023 amigos llega el mundial a social manager y bueno 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 lo que ha llegado bueno 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 lo que ha llegado que esto significa demasiadas cosas como vemos tenemos imágenes que me ha pasado un desarrollador aún no tengo la actualización hoy sale para el 10% mañana para el 25% y a final de semana es decir viernes domingo deberíamos de tener todos la actualización así que pues bueno eso es cuando sale antes que nada dejar un like suscribiros si queréis más de social manager información porque tengo muchas cositas que contaros y es que es la actualización más tocha de la saga para mí o sea que dejen un like para que youtube recomiende el contenido y amigos social manager siempre nos sorprende de verdad y vamos a tener una sorpresita para el mundial no se va a poder manejar selecciones ya lo digo desde aquí pero bueno a ver lo que os he pasado como veis está en desarrollo en plan de son imágenes de desarrollo vale cuando vosotros lo tengáis ya no estará en desarrollo entonces a lo mejor si veis algunos textos que aún no están acabados es porque es una imagen en desarrollo vale bueno al empezar bueno de iniciar la actualización vamos a tener lo siguiente vamos a poder seleccionar la selección que bueno queramos básicamente para es que ahora os leo las notas de la actualización porque es muy chetada para bueno para el juego la que queramos y efectivamente vamos a tener algo muy bueno como es predicciones efectivamente si vosotros bueno cada día por cierto salen nuevas predicciones obviamente entonces los días de mundial entrar al juego porque podéis ganar créditos vale podéis ganar monedas tú apuestas por españa y efectivamente te dan créditos no sé si tú apuestas créditos no sé absolutamente nada pero bueno lo que sé es que si cada día te puedes llevar créditos apostando pues en los partidos de fútbol básicamente creo que también vas a poder poner el resultado es que no lo sé básicamente porque pues eso pero bueno la cosa es que lo van a ir actualizando cada día esto sea impresionante por parte de social mayor y esto no queda aquí la cosa amigos las notas de la actualización son nuevos kits e insignias vale ahora vemos los kits os lo voy a mostrar todos las insignias son para el crear tu club son todos los países básicamente del mundial y ligas para el crear un club efectivamente se van a añadir cuatro ligas más tenemos la liga de españa tenemos la liga de turquía tenemos la liga de italia y tenemos la liga de no me acuerdo voy a mirarlo y la de brasil y la de brasil empezaremos en la última división vale no no podemos elegir directamente desde primera división pero bueno ya es un avance amigos que podamos elegir la liga española la de brasil la de italia de turquía porque no han metido la de argentina por ejemplo me dirás pues básicamente amigos porque son las más jugadas o sea las que han metido son las más jugadas ahora mismo la liga de turquía la de españa la de brasil sobre todo también italia francia son las más jugadas y también es que la de escocia tiene licencia con su sermán entonces básicamente están todas las más jugadas y la de escocia al lado y ya estaría así que pues bueno pasamos de 8 a o sea de 4 a 8 ligas en esta nueva actualización totalmente impresionante porque es que es una actualización de crear tu club más mundial seguiríamos con las notas de la actualización y es una nueva función de predicción en la que puedas ganar créditos por adivinar quién ganará los partidos de cada día durante la copa del mundo que es lo que hemos visto y algunas correcciones de errores visuales y de rendimiento estoy muy nervioso porque es una actualización impresionante y quiero actualizar ya pero no puedo así que pues bueno vamos a ver los kits no los kits son todos los del mundial vale las equipaciones se parecen bastante pero no podían ser las reales obviamente chicos porque básicamente pues sería pues denunciable no la verdad es que están bastante bien obviamente quién si no las va a hacer que corax corax es un fiera así que pues efectivamente las ha hecho corax y bueno os la voy a dejar por aquí no sé si se verán muy bien pero bueno es lo que hay vale básicamente así que pues pues bueno tenemos todos estos kits todas las insignias todos los escudos de las selecciones del mundial y es que es una es una locura chicos es una locura porque además los detalles de algunas camisetas son demasiado top no sé vosotros podéis poner en lento el vídeo podéis pausar el vídeo en las equipaciones que vosotros queráis no sé pero esta actualización es demasiada tocha y ojalá estar dentro del juego enseñar en dolor no mira ira de españa impresionante ojalá estar dentro del juego enseñándolo porque quedaría mucho mejor pero pues aún no puedo porque no me llega la actualización aún así que pues eso dato importante dato importante cuando tenga la actualización supongo que hay otro vídeo así que atentos en fin sin duda es la mejor actualización hasta la fecha de software manager me gustaría muchísimo 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 enseñarlo in game mientras lo estoy jugando pero bueno ya que me dejan enseñar lo antes de que salga para todos un martes en vez de un miércoles yo que sé muchos días antes para antes de que salga para todos pues yo lo agradezco muchísimo muchas gracias monrone y nada nos vemos en un próximo vídeo dejar un like porque esto se prende amigos adiós